Hace tiempo yo me fui para olvidarte Te dejé sin saber que me querías Y hoy que vuelvo a implorar por tu cariño Vestida de blanco te encuentro en cada en el altar Yo nunca lloré por ningún querer Pero hoy que regreso comprendo mi error Hoy que vuelvo a implorar por tu cariño Vestida de blanco te encuentro en cada en el altar Vestida de blanco te encuentro en cada en el altar Vestida de blanco te encuentro en cada en el altar Yo sé que tu castigo es verme Que te mueres de rabia cuando me ves llegar Que soñen tu existencia como la hierba mala Que se va prodigando sin poderse arrancar Yo sé que tu castigo es verme Que al correr de los años te va enseñando a odiar Y desgraciadamente yo soy asentivo Yo que con tu cariño he formado un altar Yo diera gota a gota la sangre mil velas Por lograr de tus ojos mi presencia borrar Pero que quieres ya si tu eres en mi vida El único refugio que me pueda abrigar Yo diera gota a gota la sangre mil velas Por lograr de tus ojos mi presencia borrar Por lograr de tus ojos mi presencia borrar Pero que quieres ya si tu eres en mi vida El único refugio que me pueda abrigar Vengo montando un rocío retinto con un lucero Ando vestido de charro botona dura de cuero Me anda siguiendo la tropa por asaltante y cuatrero Es que mi negro destino Me empujo por mal camino Pero nunca roba un pobre Pero nunca roba un pobre Yo defiendo al campesino Ese que mi negro Ese que no tiene nada No más el orgullo de indio Cuando recuerdo a mi viejo Trabajar con tanto afán Y dejar la vida en el surco Por un pedazo de pan Entonces Entonces dejo la sierra Y es cuando bajo a robar Y yo no respeto haciendas Pueblos Ni camino real Cuando recuerdo a mi viejo Trabajar de sol a sol Igual que trabaja el indio Pa' enriquecer al patrón Entonces se que he nacido Para venir a robar Pa' arrebatarle a los ricos Lo que no nos quieren dar Me burlo de la cordada Y aunque me siga el gobierno En el monte soy el amo Y de noche bajo al pueblo A visitar los amores De la morena que quiero Entonces dejo la sierra Y es cuando bajo a robar Y yo no respeto haciendas Pueblos ni camino real En el monte soy el amor Sé yo que alejarte No me pierdas Sí me pierdas En el monte soy el sol En el monte soy el sol No me pierdas El americano En el monte soy el sol En el monte soy el sol En el monte soy el sol Lo que te paree Y me ofrece Tus manos acarician a mi vida, son lindas tus manos como son Tus manos alivian los dolores que sufre mi pobre corazón Tú corres tus manos por mi pelo, las pones así sobre mi piel Las manos más dulces en el mundo, tan dulces así como la miel No quiero que por nada me las quites, no quiero que por nada me abandonen Pues dentro de mi pecho estoy sintiendo que alegran mi pobre corazón Tus manos acarician a mi vida, son lindas tus manos como son Tus manos alivian los dolores que sufre mi pobre corazón Tus manos acarician a mi vida, son lindas tus manos como son Tus manos alivian los dolores que sufre mi pobre corazón Tú corres tus manos por mi pelo, las pones así sobre mi piel Las manos más dulces en el mundo, tan dulces así como la miel No quiero que por nada me las quites, no quiero que por nada me abandonen No quiero que por nada me abandonen, pues dentro de mi pecho estoy sintiendo Que alegran mi pobre corazón Tus manos acarician a mi vida, son lindas tus manos como son Tus manos alivian los dolores que sufre mi pobre corazón Tus manos alivian los dolores que sufre mi pobre corazón Tus manos alivian los dolores que sufre mi pobre corazón Tus manos alivian los dolores que sufre mi pobre corazón Tus manos alivian los dolores que sufre mi pobre corazón Tus manos alivian los dolores que sufre mi pobre corazón Tus manos alivian los dolores que sufre mi pobre corazón Tus manos alivian los dolores que sufre mi pobre corazón Tus manos alivian los dolores que sufre mi pobre corazón Tú eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro Lo tanto que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Yo estaré contigo Para seguir Amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy No soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad Oscura soledad Estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado Amor eterno Amor eterno Amor eterno Cuando ya piense en dejarme Déjame poco a poquito Pues si no vas a matarme Corazón, corazoncito Cuando ya pienses dejarme Y nada quieras conmigo Me conformaré tan solo Con ser tu mejor amigo Si me abandonas Acuérdate tantito De quien te diera Primero aquel besito Y me dijiste Que nunca habías besado Entonces piensa Si me has de dejar Cuando ya pienses dejarme Por otro nuevo cariño Mis ojos van a llorarte Como si llorara un niño Cuando ya pienses dejarme Déjame poco a poquito Pues si no vas a matarme Corazón, corazoncito Si me abandonas Acuérdate tantito De quien te diera Primero aquel besito Y me dijiste Que nunca me has besado Entonces piensa Si me has de dejar Si me abandonas Acuérdate tantito De quien te diera De quien te diera Primero aquel besito Y me dijiste Que nunca habías besado Entonces piensa Si me has de dejar Si me abandonas Si me abandonas Acuérdate tantito De quien te diera Primero aquel besito Y me dijiste Que nunca me has besado Entonces piensa Si me has de dejar La-la-la-la-la La-la-la-la La-la-la-la La, 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 la... Tan libre como el sol, así como él, así soy yo Nadie me puede decir, que sí, que no, que no, que sí Pero hasta el sol, tiene momentos de tristeza Es cuando yo, tengo alegría en mi cabeza Y me voy al pueblo a gozar La, 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 la... Tan libre como el sol, sin ninguna preocupación Así me gusta vivir, por eso canto esta canción Pero hasta el sol, tiene momentos de tristeza Es cuando yo, tengo alegría en mi cabeza Y me voy al pueblo a gozar La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Ya no puedo ni en pie sostenerme No comprendo que pasa conmigo Mi pobre alma suspira por verte Pero sé que no soy ni tu amigo He caído tan bajo que nunca Ya jamás yo podré levantarme Ya pa' que necesito tus besos No regreses de nuevo a buscarme Me amanece y no sé dónde estoy Donde quiera me quedo dormido Me despiertan los rayos del sol Ven a ver lo que has hecho conmigo Ya no puedo ni en pie sostenerme No comprendo que pasa conmigo Mi pobre alma suspira por verte Pero sé que no soy ni tu amigo He caído tan bajo que nunca Ya jamás ya jamás yo podré levantarme Ya pa' que necesito tus besos No regreses de nuevo a buscarme 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 Aquí estoy en la taberna Aquí estoy en la taberna de mi barrio Aquí estoy en la taberna de mi barrio más querido Aquí estoy en la taberna de mi barrio Bueno, yo estoy en la taberna del sol Me despiertan las cosas que no примерan Y no, yo estoy en la taberna de mi barrio más querido Y yo sufriendo penas en la taberna por sus amores Y ella va olvidando con otro hombre sus decepciones Solo el vino me ha servido para ser mi gran amigo Él me ha dado la paciencia por olvidar tan grande amor Pero siento aquí en mi pecho muchas penas y tristezas Que hasta temo que mi muerte sea por esa decepción Y yo sufriendo penas en la taberna por sus amores Y ella va olvidando con otro hombre sus decepciones Sobre el vino me ha servido para ser mi gran amigo Él me ha dado la paciencia por olvidar tan grande amor Pero siento aquí en mi pecho muchas penas y tristezas Que hasta temo que mi muerte sea por esa decepción Y yo sufriendo penas en la taberna por sus amores Y ella va olvidando con otro hombre sus decepciones Me acabo de dar cuenta que tú me has engañado Y yo sufriendo penas en la taberna por sus amores Y yo sufriendo penas en la taberna por sus amores Y a la hora de la hora aunque juré matarme No sé qué hacer No sé qué hacer De quién sería la culpa A quién le tocaría Ganar o perder A la hora de la hora Que él se quede contigo Y quédate con él A la hora de la hora Mejor voy a lavarme Las manos de tu amor Porque amores falsos Se encuentran donde quiera Y yo voy a buscarme Algo mejor Qué triste despedida Qué forma de pagarle A un corazón A la hora de la hora Amor como el dinero Es solo una ilusión Es solo una ilusión A la hora de la hora Mejor Voy a lavarme Las manos de tu amor Porque amores falsos Se encuentran donde quiera Y yo voy a buscarme Algo mejor Qué triste despedida Qué forma de pagarle Qué forma de pagarle A un corazón A la hora de la hora Amor como el dinero Es solo una ilusión Es solo una ilusión Cual es la hoja La que buscas En ese libro olvidado Bien sabes Que si la encuentras Será toda hecha a pedazo Cada vez Cada vez que la mirabas Le rompías un pedazo Porque en ella Predicabas En escrito tu fracaso La hoja rota La hoja rota Soy Dios La cual está destrozada Y aunque pegues Los pedazos No quedará Como estaba Cuando la pegues Todita Avientala Avientala En la basura Quien quite Y quien se la encuentre La trate Con más Ternura La hoja rota La hoja rota Soy Dios La cual está Destrozada Y aunque pegues Los pedazos No quedará No quedará Como estaba Con más Música Música La in ಠ assessor Las horas grises de mi vida triste Me están marcando ya un final amargo Un gran cansancio despedaza mi alma Me estoy muriendo por quererte tanto Fue mi desgracia conocerte un día Cuando las fuerzas se me estaban yendo Y a tu cariño me aferré sabiendo Que estaba abriendo sin querer mi tumba Y te ofrecí lo que de mí quedaba Y quise amarte como en otros tiempos Pero el invierno que hasta a mí llegaba Me convenció de mi presente muerto Y todo fue como lo había pensado Te di mi amor y tú me diste olvido No pude darte lo que había soñado Porque el cansancio terminó conmigo Y te ofrecí lo que de mí quedaba Y te ofrecí lo que de mí quedaba Y quise amarte como en otros tiempos Y te ofrecí lo que de mí quedaba Pero el invierno que hasta a mí llegaba Me convenció de mi presente muerto Y todo fue como lo había pensado Te di mi amor y tú me diste olvido No pude darte lo que había soñado Porque el cansancio terminó conmigo Porque el cansancio terminó conmigo